Con el objetivo de medir el impacto de las acciones de salud pública y prestación de los servicios de salud desarrollados frente a la pandemia, la Secretaría de Salud Pública Municipal presentó los indicadores, resultado de una estrategia pensada para la comunidad de Cali desde el inicio de la pandemia. Tenemos un RT de 0.93, es decir, a partir de una persona se infecta menos de uno. Hemos mejorado de un promedio de ocho días a tener hoy a un promedio de cinco días en oportunidad del diagnóstico. Hemos disminuido la ocupación de las camas de cuidados intensivos exclusivas para COVID. Hemos disminuido la tasa de mortalidad en la ciudad de Cali. Podemos decir con evidencia científica que la curva en la ciudad de Cali está en franco descenso. Eso se debe a un esfuerzo interinstitucional muy valioso liderado por la Secretaría de Salud a cargo de la doctora Mijerlandi Torres. Durante esta apertura, a partir del 1 de septiembre, serán esenciales el autocuidado y el distanciamiento preventivo individual para que entre todos y todas podamos lograr la disminución del virus y controlar el contagio en nuestra amada Cali.